El destacado científico Mohsen Fakhrizadeh, a quien las potencias occidentales catalogan como el cerebro detrás de un programa secreto de armas nucleares de Irán, fue asesinado el viernes en un ataque a las afueras de la capital de Teherán, informó la agencia semi-oficial de noticias Fars. Fakhrizadeh murió por las lesiones recibidas en un ataque con arma de fuego contra su auto. Desafortunadamente, el equipo médico no logró revivirlo y este científico logró el estatus de mártir después de años de esfuerzo y lucha, señalaron las Fuerzas Armadas de Irán en un comunicado difundido por medios estatales.